Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mi nombre es Ada Astacio de Hola Islam, uniendo musulmanes por el mundo en español. En el día de hoy traigo un tema que es muy importante que es la protección a la mujer y los derechos que ella tiene. Trato hacia la mujer en el Islam. Antes de exponer la posición de la mujer en el Islam, es importante entender en qué condiciones se encontraba la mujer antes de la aparición del Islam. En la Arabia pre-islámica, así como el resto del mundo, su condición era similar a la de los esclavos o subordinados sin derecho alguno. Sin embargo, en la Arabia del siglo VI, la situación de la mujer cambió drásticamente con la aparición del Islam. Prácticamente de la noche a la mañana se confirió a la mujer derechos similares a los del hombre, situándola al mismo nivel. En el santo Corán dice, Dios dice claramente que ha creado iguales a los hombres y a las mujeres. Dice en el Corán, capítulo 39, versículo 7, Él os creó de un solo ser. A partir de él, creó a su compañera. Este versículo por sí solo elimina cualquier trazo de inferioridad que fue impuesto a las mujeres por los hombres y por otras escrituras. El santo Corán además asegura la igualdad de la mujer a nivel espiritual, intelectual, social y económico. Los derechos de la mujer también han sido salvaguardados por el santo profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al tratar él mismo a las mujeres con gran honor, amabilidad y dignidad según los mandamientos de Dios. Hablemos de la protección de la mujer, una de las más importantes que es el hijab, el velo. La enseñanza del Islam respecto al el hijab, el velo, es probablemente la más confusa y la más difícil de aceptar para la sociedad occidental. Esto es debido a la errónea y amplia noción de que la enseñanza del hijab es una severa restricción impuesta a la mujer musulmana. Siendo la realidad totalmente distinta, el hijab es un instrumento de protección a la mujer que le libera de muchos males sociales. La palabra pardá, pardá, también se usa para describir el concepto y la práctica del hijab. El Islam no sólo establece normas para los individuos sino también para el bienestar de toda la sociedad en general. En el Corán en el capítulo 24 a ley a 31 dice di a los hombres creyentes que recaten su mirada y guarden sus partes privadas. Esto es más puro para ellos. En verdad, Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Y también dice y di a las mujeres creyentes que recaten su mirada y conserven sus partes privadas y no revelen sus adornos. Es esto lo que sea visible de ellos y coloquen sus velos sobre sus pechos. En resumen, el velo es una protección para la mujer, protección de su belleza. Y hasta aquí mi intervención en el día de hoy. Que tenga un estar muy bonito y que tenga mucha baraca en este ramadán. As-salamu alaykum. Guaramatulaj y Guaramatulaj. Nos vemos. Dale like y comparte. Hola Islam, conectando a musulmanes por el mundo en español.